Música Cari, bienvenida a Rosario, ¿cómo estás? Un placer, la verdad que súper bien, me encanta la gente y el público de Rosario de hecho vine varias veces a hacer desfiles, en diciembre hice un desfile acá a Beneficio también con Pucheta, un diseñador muy conocido y otros más de acá locales y súper bien contenta, es una nueva experiencia de teatro acá y como decías antes que te estaba escuchando que es difícil y es exigente el público, pero a su vez es muy bueno para nosotros ¿Cómo te llevas con esto de una nueva plaza para el teatro y en Rosario? Justamente te digo, es difícil pero está bueno y el cariño de la gente es increíble y ellos también nos enseñan a nosotros ¿Tenemos un poquito, un poquito de tu personaje en la obra? Bueno, una niña inocente pero un poco distraída, pero nunca tonta, nunca, nunca siempre despierta que de repente acepta una aceptación de un reality viste que yo nunca estuve en un reality, solamente un amigo propio en Telefe, ¿te acordás? Pero esto es como algo en vivo y es una nueva experiencia para mí y ver que la gente se ríe y la devolución de la gente es lo más importante para nosotros y nada, felices, contentos acá y hay más de 100 obras que va a haber durante todo el año también así que solamente nosotros somos uno más que estamos experimentando y lo más difícil es experimentar, pero estamos dispuestos a eso y mucho más Para terminar, ¿invitamos a la gente? Claro que sí, vengan acá al Sitting Center No paramos de triunfar por algo el título se llama así, así que los esperamos jueves 21 horas, viernes 22 horas, sábado 22 horas y próximamente, ¿por qué no? domingo Así que un placer, ching ching Gracias, nos vemos Gracias por vos